Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Reciban la gracia y la fuerza de Dios en sus corazones, porque Él nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Pongámonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, derrámate en nuestros corazones e infunde sobre cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría les anuncio el Evangelio del día de hoy, estomado de San Mateo en el capítulo 5, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermosa es la palabra de Dios, con la cual el Señor nos instruye en este día. Se nos plantea el texto maravilloso de las Bienaventuranzas, lo que es conocido como el Sermón de la Montaña, con el cual Jesús nos habla de lo más grande del reino de Dios, y nos enseña cómo es que nosotros podemos conquistar el reino, cómo es que nosotros podemos configurarnos con la voluntad del Padre, a través de lo que he llamado las Bienaventuranzas. Jesús sube al monte, y cuando ve a todo el gentío allí reunido, entonces se sienta, y se le acercan los discípulos, y empieza a abrir su boca, y a proferir la palabra de Dios. Qué importante, mis queridos hermanos, es escuchar este anuncio que el Señor nos hace en el día de hoy, ya que esta palabra es la que nos da alimento y nos conduce por el camino para llegar al cielo. Las Bienaventuranzas son la síntesis de lo que debe ser la vida cristiana. En este mundo, nosotros podremos pasar por pruebas, por luchas, por dificultades muy grandes, pero si tenemos los ojos puestos en el Señor, la recompensa será grande en el cielo. No se trata tanto de aspirar a tener una vida cómoda, sin inconvenientes, donde todo me salga bien, donde nunca nada se salga de mis manos. No, esto sería utópico. Sería un sueño más que una realidad. Lo que estamos llamados, mis queridos hermanos, es a vivir con los pies en la tierra, pero darnos cuenta que todo lo que sucede a nuestro alrededor puede convertirse en causa de bienaventuranza eterna si lo aplicamos y lo ponemos según los parámetros del Señor. Por eso es que las bienaventuranzas se convierten para nosotros en un proyecto de vida, en una forma de vida, los santos efectivamente han seguido el camino de las bienaventuranzas. Dice Jesús, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en el espíritu, aquellos que se abandonan entera y completamente en Dios, ellos serán herederos del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, la mansedumbre, mis queridos hermanos. Hoy en día se preparan las personas para ser bruscas, grotescas, y a los niños les dicen desde muy pequeños, no te dejes de nadie, tienes que ser fuerte. ¿Y dónde queda la mansedumbre? ¿Dónde queda la ternura del corazón que conquista solamente con mirar a esas personas? ¿Dónde quedan aquellos que reflejan a Dios? La mansedumbre es muy importante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí no se trata de llorar simplemente por cosas pasajeras, porque perdí el trabajo, o porque se me dañó tal negocio. No, se trata de llorar como consecuencia del Señor, de seguir su evangelio. Es un llanto cargado de bienaventuranza. Es un llanto que nos conduce a la consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Pero no es una justicia según el mundo. A veces le queremos aplicar justicia al que comete un hurto, al que comete un asesinato, al que hace algo que sale de lo que está contenido en la ley. Y entonces, no se trata de esa justicia. Se trata de la justicia de Dios. Hay personas que quieren que todos se salven, que todos sean felices, que todos sean amados, que todos tengan un abrazo, una caricia, un trozo de pan. Y entonces dice la bienaventuranza que ellos serán saciados. Es decir, alcanzarán aquello que tanto desean. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza sí que es importante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús reafirma esto en otros pasajes, cuando nos dice a nosotros que debemos amar hasta los enemigos. Y no solamente eso, sino que dice también con la misma vara con que midas serás medido. Por eso, si medimos con la vara de la misericordia, cuando nos midan a nosotros, seremos medidos también con la vara de la misericordia. Con la misma medida que usemos con otros, se usará para nosotros. Qué importante es ser misericordiosos como el Padre del Cielo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En un mundo donde hay tanta impureza, donde la mirada no es sincera, donde se busca otro tipo de cosas. Tener la mirada limpia, ver las cosas con los ojos de Dios, ver al hermano como Dios lo ve, es decir, con pureza, sin prejuicios, sin estar buscando siempre lo malo en el otro. Así nos mira Dios, y así estamos llamados a mirar a los demás. Y dice la bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. Si miramos a los demás con mirada limpia, podremos ver a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bueno es trabajar por la paz. Se trabaja por la paz cuando se promueve la palabra de Dios, las buenas costumbres, cuando se cuida la naturaleza, cuando ayudamos a los pobres, a los necesitados, cuando somos capaces de dar una palabra de aliento, cuando compartimos con el que necesita. Ahí estamos siendo mensajeros de paz. Ahí estamos trabajando por la paz, porque la paz es un sueño que se va construyendo día a día. La paz es una gracia muy grande, que solamente viene de Dios, y hay que buscarla en Dios. Pero también se va construyendo desde pequeños gestos, de tal modo que podamos ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Causa de la justicia, es decir, por la causa del Señor. La única causa justa, verdadera, sincera, que nunca nos va a defraudar, la causa del Señor. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. La recompensa, mis queridos hermanos, está en lo alto, está en lo eterno. Trabajemos por las recompensas que nunca se acaban, que nunca se terminan. No por las recompensas monetarias, o por un favor, por obtener una gracia aquí en la tierra. No, sino por una recompensa que perdura por toda la eternidad. Dice la palabra, porque del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. No tengan miedo de ser perseguidos por causa del reino. Es normal. Es lo que debe suceder. Es una realidad que se renueva siempre, cada vez que hay alguien que con entereza, con firmeza, con ánimo, quiere servirle al Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz y un santo día en el amor del Señor.